Música Las misioneras de Jesús, Verbo y Víctima, acogen con gran amor y gozo a la Virgen de la Reconciliación. El ángel quino de los cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen, Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrellas de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar, que se haga en mí según ha dicho, se cumple en mí su voluntad. Virgen, Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrellas de salvación. Y el verbo para revivirnos, tomó su carne virginal, vivió hecho hombre entre nosotros, librándonos de todo mal. Virgen, Madre y Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrellas de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María alimentaba su corazón con las palabras divinas e iluminaba sus experiencias desde la fe. Los momentos más importantes no los perdía en el olvido. No reducía toda su vida al plano de lo anecdótico. Por el contrario, sabía que hay experiencias que tienen un significado especial y que se necesitan entender más a fondo con oración y meditación. De esta manera, ella buscaba ensanchar su corazón para acoger cada vez más plenamente lo que Dios le iba mostrando. La oración debe ser pilar de nuestra vida espiritual. Debe ser sustento para poder acoger y meditar en lo que el Señor nos va mostrando en las diversas etapas de nuestra vida. Nosotros debemos entendernos, necesitamos de Dios, reconocer que necesitamos de Él. El mismo Señor Jesús, antes de momentos importantes en su vida, buscó un espacio de oración para acoger lo que Dios tenía para él. Ese ejemplo debemos seguirlo nosotros, para que nuestra vida sea siempre acorde al plan de Dios. Veamos en nuestra Madre María un fiel ejemplo a seguir, ya que María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por nuestra congregación de las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, que te acoge en esta estación, para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de nosotros. Además, te pedimos por todos, por todas las órdenes religiosas, sociedades de vida apostólica, movimientos, para que con la ayuda de María sigamos predicando el Evangelio del Señor bajo su plan de amor para cada uno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, me llamo a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad y la tierra como en el cielo, danos doña a nuestro Padre, que la tierra como en el cielo, perdóname nuestra ofensa, como también nos recortamos a nuestro Padre. Amén. Dios te salve María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Queremos agradecer a la Congregación de Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima, por una vez más permitir que nuestra Madre, la Virgen de la Reconciliación, pare aquí en la Casa General de ustedes, para que también a través de ella y sus oraciones, podamos llegar al Señor Jesús. Quedamos totalmente convencidos de que ustedes van a orar por nosotros en este peregrinar y que también ustedes, junto con nosotros, extenderemos la devoción de nuestra Madre, la Virgen María. Por favor, ahora, todos los niños que estén en la procesión, hermano Capataz, para poder hacer la bendición en el altar. Los niños y niñas que quieran acercarse al altar para que sean elevados hacia... ¡Señor Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Oh María, Madre mía, oh Cielo del mortal! Amparate y guiate a la patria celestial, con el ángel de María las grandezas celebrás. transportados de alegría, sus venezas publican. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amaradme y guiadme a la patria celestial. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amaradme y guiadme a la patria celestial. Oh María, perdóname que tomé de su vida. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amaradme y guiadme a la patria celestial. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amadadme y guiadme a la patria celestial. De sus gracias tesoreras, la noto redentor, con tal madre medianera, amadadme y guiadme a la patria celestial. Tres ulas por Nuestra Señora de la Reconciliación. Fuerte los aplausos hermanos. Aplausos, aplausos de agradecimiento, aplausos también de pedirle que interceda por nosotros al Señor. Aplausos. Cuarta. 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 Entra en frente. Cuarta. 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 Cuarta.